Agustín Castillo no solo afronta la preparación del grupo con tan solo un mes de trabajo y el viaje a Costa Rica para participar en la Copa Uncaf. Sabe que hay una afición a la cual hay que volver a ilusionar. Hay que luchar contra muchas cosas. Queremos que la afición tenga fe en este equipo que está comenzando de cero, que ha tenido poco tiempo de trabajo, que evalúe fríamente lo que hace y si merece darle paciencia y alentarla, que lo hagan. La chochera considera que es diferente el momento que vive su equipo y su papel como técnico es demandar. Es un nuevo proceso, recién se comienza de cero y hay que ir sumando poco a poco para mejorar. Estar encima de todo, estar solucionando cualquier situación que se presenta. Uno hace mucho trajín, baja de peso y todo. Eso está bueno, bajar de peso. Y me siento bien, me siento bien. El portero Dagoberto Portillo sabe de la peligrosidad de sus rivales en la Uncaf. Hemos tenido la oportunidad de poder ver la rapidez del jugador hondureño, el rodaje del jugador panameño, que son jugadores fuertes, que van mucho al contacto, pero nosotros, la habilidad de nosotros es que tenemos jugadores rápidos y que dotados técnicamente, entonces eso va a ser la diferencia. La Selecta entrena a tiempo completo hoy y viajará a Tierras Ticas el miércoles. Ricardo González, TCS Noticias.